En su recorrido por el C4, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, aseguró que durante su mandato continuará con la instalación de cámaras de seguridad en el municipio, por lo que se pretende llegar a las 4.000 durante este año. De la Garza mencionó que Monterrey será la primera ciudad del país en tener fibra óptica. Además, comentó que las 2.000 cámaras de seguridad con las que cuenta la entidad tienen más funciones que solo monitorear las calles de la ciudad. Son cámaras que no son de monitoreo nada más, que lo estamos usando para desarrollar cuestiones de inteligencia, es decir, acopiar el mayor número de información que pueda ser analizada, no nada más a través de las cámaras de monitoreo, sino las cámaras que tienen los vehículos, la información que arroja radio, la información que arrojan los informes de los policías. Se está haciendo un registro ya desde hace un tiempo, se implementó un sistema para hacer un registro de detenciones, para hacer un registro preciso con huella y con fotografía de todas las detenciones que llegan aquí a la policía de Monterrey. El municipio se preparará para la segunda etapa de instalación, la cual se encuentra en espera por cuestiones técnicas y del sistema operativo. Asimismo, el Edil informó que los negocios podrán tener cámaras y botones de pánico sin costo alguno. A trabajar con este nuevo proyecto donde podamos tener más cámaras, vamos a seguir trabajando con el proyecto que iniciamos el año pasado de incorporar negocios que puedan conectar sus cámaras para implementar un botón de pánico, para que los negocios puedan estar conectados inclusive a este C4 sin la necesidad de ningún costo, es decir, no tiene ningún costo gracias a que Monterrey tiene su propia radiofibra óptica. El municipio adelantó que el sistema ya ha apoyado en labores de investigación a la Fiscalía General del Estado, e incluso la información que se genera se ha utilizado en juicios contra la delincuencia. Para Informativo Nuevo León, Diana Rodríguez.